Música Hay que vencer sin gracia de amor y levantar tu hermano Que se abren tus ojos para tu amor Que más silencio es ir a perdón Que más y olvidar Que sincera para los dos Quien te cantará Que más silencio es ir a la vida Quien te cantará Quien te cantará Que más silencio es ir a la vida 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 Amén. Amén.